Tres candidatos a la presidencia del gobierno regional de Tacna fueron tachados ante el jurado electoral especial. Fernando Pablo Martorel Sovero, de Banderas Tacnañistas, Mario Martín Meléndez Condori, del Partido Humanista, y Felipe Chino Vegazo, del movimiento Aymara Quechua Amazonense, apelaron ante el jurado nacional en Lima. Porque de acuerdo a nuestro criterio, estudio, análisis, incluso se ha cruzado información al Poder Judicial, dichos candidatos no tienen sentencias pendientes. En tal sentido, de acuerdo a nuestro criterio, se ha excluido a dos candidatos, uno del Partido Humanista y otro de los Aymaras, Quechua y Amazonenses. Y del Partido Banderas Tacnañistas se ha dejado en suspenso. ¿Por qué? Porque hay una tacha en su contra de él y de uno de sus consejeros. Las tachas deberán ser resueltas rápidamente debido a la cercanía del día de las votaciones, el domingo 5 de octubre. El jurado nacional de elecciones tiene la palabra, yo sé que tiene una carga procesal muy fuerte, sin embargo, dada la cercanía del proceso electoral, me imagino que esto debe resolver lo más pronto posible. A lo más, yo pienso que el día lunes o martes ya debe estar resuelto, en caso de las organizaciones políticas que se encuentran en el jurado nacional de elecciones, pendiente. Otro candidato que está en el limbo es Jacinto Gómez. El candidato por Vamos Perú continúa a la espera de una respuesta luego de la tacha en su contra. Toda la lista ha sido tachada en tal sentido, no podemos inscribir mientras que Lima determine lo conveniente, eso ya sí le va a Lima. Entonces, Lima resuelve, si declara fundada la tacha, lamentablemente esa organización quedaría al margen de la carrera electoral. El presidente del jurado electoral especial de Tacna indicó que a la fecha 139 listas han sido inscritas ante la OMP, solo 9 quedan pendientes, de las cuales 6 que van al gobierno regional aún no han sido inscritas.